son muy hermosos de verdad gracias muchas gracias por uno y me dijo simón simón es una palabra muy popular 5 años qué bonito de verdad qué tal de por eso de Chile de toda la vida una costumbre de toda la vida de traerlos ustedes salvadoreños los años han de traer a mis hijos pero ahorita ya están grandes viven fuera ahora traigo mis perritos y los tiene amaestrado si si fueron a la escuela hay que en algún momento también con su seguridad personal esta raza no es de ataque esta raza es bien amistosa que raza son labradores esta raza no es de pelea es literal de compañía es de cariño y por eso lo saco de lo contrario no lo hubiera sacado porque ahorita con tanta gente no lo hubiera sacado sin embargo lo ando con collar porque tampoco es que se vayan a ir por su libre albedrío verdad si pero esta raza es bien amistosa señora muchas felicidades por participar en el desfile ay que buen aplauso no no para nada con gusto su nombre señora Carmen Elena Carmen Elena ok gracias Carmen Elena